EPM anunció que realizará una subasta para vender certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con el fin de invertir en proyectos de energía renovable que sean amigables con el medio ambiente. La subasta comprende 11 bloques de 50.000 certificados de efecto invernadero que le permiten a las empresas que los adquieran mejorar su huella de carbono, mitigar efectos del cambio climático y reducir impuestos de carbono que tienen un costo de 16.442 pesos por tonelada emitida durante su operación comercial. En esta subasta pueden participar empresas comercializadoras de producto, es decir, hay unas empresas que se especializan en comercialización de productos climáticos y también empresas que emitan gases de efecto invernadero porque en su operación queman combustibles fósiles. Los certificados provienen de las centrales eléctricas La Vuelta y la Herradura de EPM ubicadas en los municipios de Frontino y Cañas Gordas en Antioquia que entre el 2010 y el 2017 han hecho una reducción de 550.000 toneladas de gases de efecto invernadero. Nuestras emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la operación precisamente de la organización sean compensadas o mitigadas con proyectos de reducción de emisiones que nos permitan llegar a un balance neutral. Las ofertas de la subasta se recibirán el 28 de agosto entre las 8 y las 11 de la mañana y los recursos de la venta serán invertidos en proyectos e iniciativas de energía renovable.